Al cantar este corrido me encuentro desesperado De un toro del comedero por todos muy respetado Así comienza la historia del amigo Juan Machado Él radica en California, el dinero le ha gustado Las hembras ya ni se digan, pues es muy enamorado La que no quiere a la buena, a fuerza se la ha llevado En una ranger de lujo, linda y muy bien equipada Él se pasea muy tranquilo, porque no le teme a nada Con su tejana de helado y su pistola facada Estado de Sinaloa, tú sí tienes buena fama De ti nacieron los hombres que saben ganar la lana Burlando la vigilancia, las fronteras y aduanas Le gusta jalar la banda, eso dice, no lo niego Dice Juanito Machado, para algo se hizo el dinero Que cante Charlie Los Sánchez, versos de Tino Quintero En todas sus lindas joyas, él trae su nombre grabado Las cachas de su pistola, de diamante extra y bañado Si se siente muy orgulloso, decíralo a su estado Vuela Gavilán del norte y ponte muy abusado Me avisará el comedero y a Culiacán que está a un lado Que se despide de todos, el amigo Juan Machado